Hola amigos, yo soy Fuerza Vala, yo les traigo un nuevo video para el canal, el día de hoy estoy nuevamente con mi teléfono personal y voy a poner a prueba si es que realmente es útil activar la extensión de memoria o no. Muchos dicen que no, que lo desactives, vamos a ver si es cierto, lo voy a probar con este teléfono, el teléfono que yo utilizo en mi día a día así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 11T voy a ingresar aquí a las configuraciones para que ustedes puedan ver todas las specs del teléfono, MIUI 13, Android 12, Xiaomi 11T aquí en todas las especificaciones podemos ver que mi teléfono tiene 8 GB de RAM y además está activo los 3 GB de memoria RAM extra voy a ingresar también aquí en ajustes adicionales para que ustedes puedan ver que efectivamente en la extensión de memoria mi teléfono lo tiene activo y está con los 3 GB de memoria RAM extra entonces vamos a salir y lo que voy a hacer ahora voy a iniciar rápidamente AnTuTu Benchmark para ver cuál es el resultado con esta función activa así que le voy a dar aquí en iniciar y cuando termine la prueba regreso de inmediato con la puntuación que me ha dado y acaba de terminar esta primera prueba, la puntuación que me ha dado el Xiaomi 11T es 624702 ahí lo pueden ver, voy a hacer una captura de pantalla para que lo puedan ver y aquí voy a ingresar nuevamente a configuración del sistema acerca del teléfono, todas las especificaciones para que puedan ver que la memoria RAM, los 3 GB extras están activos aquí en ajustes adicionales, extensión de memoria y también está activo ahora lo que voy a hacer es voy a desactivar esta función, voy a reiniciar el teléfono y voy a pasar nuevamente la prueba para que ustedes lo puedan ver juntos y también lo que voy a hacer es enviar esta captura de pantalla a otro teléfono para que al finalizar esta segunda prueba podamos tener las dos imágenes tanto con la memoria expansible activa como con la memoria expansible no activa y acaba de reiniciar el teléfono, muy bien, vamos a ir aquí a las configuraciones para ver si realmente está ahora sin esa memoria expansible voy aquí a todas las especificaciones, ingresamos y ya, me sale solamente 8 GB de RAM vamos a ingresar aquí ahora a ajustes adicionales, ingresamos, extensión de memoria y como pueden ver ya está desactivado, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar nuevamente el AnTuTu Benchmark en este dispositivo y vamos a ver cuáles son los resultados, el resultado que me salió es 624,000 pero si hacemos nuevamente la prueba vamos a ver cuánto nos sale ahora y acaba de terminar la segunda prueba y como pueden ver aquí tenemos los resultados voy a hacer una captura de pantalla y vamos a enviar y muy bien aquí tenemos ya los dos resultados con la memoria desactivada y con la extensión de memoria activa vamos a mostrarles aquí, entonces este es el último resultado que he tenido en el Xiaomi 11T, MIUI 13 y Android 12 todas las especificaciones, aquí ustedes pueden ver solamente tengo 8 GB de RAM y también aquí en ajustes adicionales ustedes pueden ver que efectivamente la extensión de memoria está desactivada y los resultados que me ha dado con la memoria desactivada es 607,000 mientras que con la memoria activa me dio 624,000 casi 20,000 puntos extras, ahí ustedes pueden ver el rendimiento de la CPU la CPU con la extensión de la memoria me ha salido superior al menos 1,000 más que con la extensión de memoria desactivada la GPU si es bastante más la diferencia como ustedes pueden ver aquí me ha salido 245,000 mientras que teniendo la extensión de memoria desactivada solamente me ha salido 241,000 prácticamente 4,000 puntos más cuando tengo la extensión de memoria activa y en los demás puntajes como ustedes pueden ver también han salido superiores cuando tengo la extensión de memoria activa al menos en este dispositivo chicos y finalmente podemos ver los datos inferiores, los datos de abajo el calentamiento, la batería, como ustedes pueden ver teniendo la extensión de memoria RAM desactivada ha calentado 2.8 grados mientras que teniendo la extensión de la memoria RAM activa me ha calentado casi 5 grados más ahí ustedes pueden ver los gráficos empezó con 36.2 y terminó con 41 mientras que teniendo la extensión de memoria RAM desactivada empezó en 40 y terminó prácticamente en 40.5 pero tuvo un pico de 42.9 estos son los resultados que a mi me han dado en ambos casos ha bajado la batería 5% así que eso no tiene nada que ver la extensión de memoria pero al parecer en calentamiento sí, la diferencia es bastante prácticamente 5 y aquí prácticamente 3% más de calentamiento en las dos pruebas que he tenido entonces en el caso mío chicos y en este es el caso particular del Xiaomi 11T lo que voy a hacer yo es dejar la extensión de memoria activa como ustedes pueden ver aquí yo lo he desactivado para hacer estas pruebas pero en el caso particular mío yo lo voy a dejar activo porque me da un mejor rendimiento sin embargo el teléfono sí va a calentar un poquito entonces eso a tenerlo en cuenta pero esos 4000 puntos extras que yo tengo en la GPU me sirven mucho para el juego así que a activarlo ¿esperabas estos resultados? la verdad yo no me los esperaba por lo general en los videos que he visto siempre recomiendan que desactivemos pero en este caso en mi teléfono personal yo no lo voy a desactivar yo lo voy a dejar activo mi memoria expandible porque a mí sí me funciona me da más puntaje en la GPU me da más puntaje en la CPU sí calienta un poquito más pero es algo con lo que puedo vivir así que si les gustó este video denle una manito arriba suscríbanse en el botoncito de aquí abajo porque se vienen más videos interesantes y estamos bastante cerca de llegar a los 100.000 nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fuerza Bala bye 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 bye